Representantes de la Asociación Luz de la Mancha han ofrecido una rueda de prensa para explicar la situación que está viviendo en estos momentos el Servicio de Salud del Hospital La Mancha Centro. El pasado lunes mantenían una reunión con la jefa del Servicio de Salud Mental, Raquel Medina, con el objetivo de exponerle los problemas que están teniendo los pacientes y sus familiares. Uno era la baja por enfermedad de un psiquiatra que se produjo hace cinco meses y ha estado casi cuatro meses sin sustitución. Los pacientes que tenía, que además daba la casualidad de que este psiquiatra era un profesional que tenía una cartera de pacientes muy amplia, más amplia que los demás, pues resulta que estos pacientes durante casi cuatro meses han estado, por decirlo así, abandonados a su suerte. El psicólogo de esta asociación explicaba la problemática que tienen las personas con enfermedad mental, sobre todo cuando están en situación de crisis. La persona con enfermedad mental es una persona que cuando está en una situación de crisis, pues hay que atenderle inmediatamente. Es decir, no se puede dejar ni esperar un mes o dos meses o tres meses a atenderlo porque es una cuestión de dosificación de medicamentos, es una cuestión de atención directa para escucharle en los contenidos de su crisis y eso no se puede, eso no tiene tiempo de esperar. Claro, si el psiquiatra que tiene este paciente resulta que está de baja y no hay nadie que le pueda sustituir, pues lógicamente la situación se convierte en angustiosa. Al final han buscado un suplente, pero resulta que el suplente es una persona que los pacientes que ya han tenido consulta con él salen insatisfechos. No les atiende, según ellos, no les atiende con la corrección y con el estilo que se supone que debe tener un profesional de la psiquiatría. Según Julián Fernández Tequero, la jefa del servicio de salud mental del hospital La Mancha Centro, les dio a entender que los pacientes requieren más tiempo con el psicólogo que con el psiquiatra. Cada uno debe desempeñar su labor y eso lo entienden. Lo que no entendemos es por qué entonces no hay como mínimo tantos psicólogos como psiquiatras en el equipo del servicio de salud mental. Hay más psiquiatras que psicólogos. Entonces, claro, no entendemos si el psicólogo necesita más tiempo y tiene que atender a la misma gente, al mismo número de pacientes, que haya más psiquiatras, que de todas maneras son pocos. Es decir, que en conjunto el equipo de profesionales que atiende el servicio es muy corto, muy escaso. Están sobresaturados. Esto es una demanda que se viene haciendo tanto por parte de ellos como por parte de nuestra. Se viene haciendo desde hace ya años, no es de ahora, que el equipo está escaso. Que falta personal, faltan recursos y, claro, pues un profesional sobrepasado por el trabajo, pues lógicamente la calidad de la atención que pueda prestar disminuye, baja. También informaban que el psicólogo está de baja y no tiene sustitución, pero la jefa de servicio les comentó que es una baja de mes y medio y que no estaban buscando suplencias por el poco tiempo que este profesional iba a estar de baja. A esto añaden que uno de los dos psiquiatras destinado en la unidad de Quintanar de la Orden y Villa Cañas se fue sin más. A lo mejor puede ser que nuestra zona es muy poco atractiva. Según Joaquín Arias, secretario de la Asociación Luz de la Mancha, hablaba de un problema de fondo. El problema de fondo es que aquí estamos de elecciones cada cuatro días. Todo el mundo, todos los partidos, a veces el que pueda, aquí ofrecemos el oro y el moro en elecciones continuas. Pero los problemas de fondo en general no se abordan y el tema de la salud mental en general, no solamente en Castilla-La Mancha, sino en general, no se aborda con los presupuestos que se debería de abordar. Entonces, cuando tú no tienes presupuestos, pues realmente si una zona como Castilla-La Mancha, y en concreto La Mancha Centro, no se ofrecen unos puestos atractivos y lo que ofreces son unos puestos realmente que no están igual de renumerados que en otras comunidades y además hay una carga de trabajo, una saturación de los puestos de trabajo tal que la gente enseguida que tiene oportunidad de marcharse a otro sitio se marcha. Para Joaquín Arias, lo que tienen que hacer en Castilla-La Mancha el gobierno correspondiente es abordar todos estos problemas. Y aquí se les llena la boca al consejero, al presidente de Castilla-La Mancha, a nuestra alcaldesa, a los alcaldes, sean del partido que sean. Estamos haciendo todo lo que podemos, estamos no sé qué, y luego llega la verdad en la gente que tiene ese problema, cómo lo afronta. Todavía, el que tiene dinero puede poner algunos parches, no la solución. Y el que no tiene dinero, que se muera y que se vaya debajo de un puente. Que sana nuestra batalla con la residencia. Por lo menos nos queda la satisfacción de decir, no están en la calle o en la puerta de una iglesia o ahí en un banco sin saber si hacen bien o hacen mal. El presidente de la asociación, Leandro Ocón, recordaba que hace aproximadamente mes y medio enviaban una carta a Regina Leal y una carta abierta a los medios de comunicación. Le explicábamos que entendíamos que había una carencia de recursos humanos bastante importante y bueno pues también, además de eso, yo he participado en varias jornadas de la Fundación Sociosanitaria y siempre nos ponen la miel en los labios con esto de, con los recursos humanos y con el tratamiento asertivo comunitario. Hay otras variantes que ponen en algunas de las zonas de Castilla-La Mancha que le llaman recurso, o sea, atención domiciliaria. Pero bueno, ya empieza a aproximarse, pero no lo dotan de personal ni de presupuesto. Entonces, ¿de qué sirve que haya, demuestra un botón para decir que es muy bonito y que funciona muy bien, pero que no lo hacen extensivo para todos? Y que además, pues redundaría en que las asistencias a los brotes psicóticos se reducen mucho con estas actuaciones domiciliarias y con las atenciones de personal más directo a los pacientes. La Asociación Luz de la Mancha demanda un presupuesto digno a la terminación de la residencia comunitaria y poner en marcha el plan asertivo que ya existe desde hace 20 años en Albacete con residencia de media estancia y que redundaría en una mejora sustancial para los pacientes de salud mental que piden soluciones para sus problemas actuales. Gracias. 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 Gracias.